El promedio se indicó en un estudio publicado hoy por la Universidad de México. Un equipo, encabezado por el Instituto Asher de la Universidad, analizó datos genéticos de más de 500.000 personas junto con registros de longevidad de sus padres. 12 áreas del genoma humano fueron identificadas por tener un impacto significativo en la esperanza de vida, incluyendo cinco sitios de los que no se había informado antes. El equipo analizó el efecto combinado de las variaciones genéticas que influyen en la longevidad para generar un sistema de puntuación. Este domingo la luna se inunda de sangre. Con el primer eclipse del año los científicos descubrieron que las personas con una puntuación ubicada dentro de él. 10% superior de la población podrían vivir hasta cinco años más que aquellos con una puntuación ubicada en el 10%. Si tomamos a 100 personas al nacer o después y utilizamos nuestra puntuación de longevidad para dividirlas en 10 grupos, el decil superior vivirá cinco años más que aquellos en el fondo en promedio. Investigador AXA del Instituto AXER